Estamos en vivo en esta gran cobertura, ya culminando las actividades de la maestra Delfina Gómez Álvarez, justamente en la zona de los Balcanes, en Tlalmanalco. Como siempre es un gran honor saludar al amigo Oscar González Yañez, quien es el dirigente mexicano del Partido del Trabajo. ¿Cómo vamos? Hay un gran encusiasmo, hasta el día de hoy hemos recorrido 27 municipios, vamos a recorrer los 125 de Estado. Lo más valioso que hemos encontrado es el gran encusiasmo que tiene la gente. La gente sí tiene ganas de ganar, sí tiene ganas de transformarnos, sí tiene ganas de ganarle al PRI, sí tiene ganas. Bueno, y por qué ahorita los maestros están ganando todo, influyen mucho, pero es muy importante la presencia del Partido del Trabajo. Yo había hablado con Mauricio Aguirre, el regidor allá en Naucalpan, con Gilberto Gómez Jiménez. Hay una gran presencia aquí del Partido del Trabajo también en esta... A tu alcance, se está ganando en esta gran coalición y apoyando a la maestra del cine. En el caso particular de los maestros, yo creo que ellos tienen una reacción, porque a la gente de la candidatura del otro lado, se les ocurrió decir que la gente, que los profesores tenían rencor, que tenían rencor. Y porque a la maestra... Y yo te acabo de entrevistar a varios... Aquí vi mucha presencia... En todas partes... Sí... El Magisterio Estatal y Federal se pusieron de acuerdo, dijeron a todos los eventos de la presencia del cine, vamos a ir a manifestar... Hace un tiempo como de campaña negra, lo que antes se utilizaba hacer es preparar a la negra y tirarlo, ahora es las redes y son ese tipo de borregos. Atacan mucho a la maestra, ese es uno de los ataques, que el Magisterio no estaba con ella. Y la verdad es que en todos los eventos hay una cantidad impresionante de López. Una cantidad impresionante y muy entusiasta. Creo que salió al revés, les picaron la cresta. Dijeron, López, sentamos con ella y lo vamos a ir a manifestar. ¿Se estarán preocupados? Más que preocupados. Más que preocupados. Yo digo que el miedo... El miedo no anda en burro. Anda en dinosaurio llamado frico. ¿Ajucio suyo ya tronó el grupo atlecomulco de los 100 años? No, no puedo decirle con esa contundencia, porque es un dinosaurio que tenga, se le mueve la patita. O sea, puede revivir. No, no lo creo. No lo creo, pero tenemos que ser más confundentes nosotros. Y ahí vamos. Ahí vamos. La verdad es que se van a llevar una muy buena sorpresa a los ciudadanos, los que no confían en la maestra de Pina. Y la gente del PRI se va a llevar una gran sorpresa después del debate. ¿Le interesaría estar con nosotros para la gran audiencia de Radio Cañón? Antes, ABC Radio, que nos sintomiza todo el Valle de México. ¿Nos ponemos de acuerdo con su coordinadora? De preferencia, cualquier lunes o martes, que son días que usamos para organizarnos. Porque miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, la maestra convoca eventos desde las nueve de la mañana. Sí, ya no nos corta. ¿Quién dice? Tiene un poco un evento de semana, un ítem a las nueve de la mañana. Ellas y va la gente. Y ahí entusiasmo. Bueno, pues ya conoce su casa radiofónica, que es Estudio Pepeyac, muy cerquita a lo que es el Metro Hidalgo. Ahí está. Ah, pues ya estamos entonces. Y ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Con todo gusto para seguir haciendo comentarios sobre este momento histórico para el Estado de México. Yo, con todo el respeto que merecen nuestras entidades, me parece que la historia, momentos históricos para la izquierda mexicana, fue cuando se ganó en el 97, con el ingeniero Cante en la ciudad de México. La otra fue cuando se ganó la presidencia de la República con Andrés. Y el otro momento histórico de la vida política de nuestro país, va a ser el Estado de México. O sea, la verdadera izquierda, no lo de allá. Vamos a llamarte. Bueno, Óscar, un placer saludar. Recibe los atentos saludos del maestro Federico Lamón. Te espero ver muy personalmente. Así lo dice Lamón. Así estamos a la orden. Muy amable, gracias.